La Conocí 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 No, mi amor, si el matrimonio es mañana No, yo necesito descansar la belleza Además quiero llegar a la casa, echarme una ducha así larguísima Acostarme temprano para amanecer espectacular para ti Claro, claro Así que hoy no hay salida, Cuchito Ok, ok, está bien Pero me imagino que no te molestará que salga por ahí con unos amigos entonces Pues como es la última noche de soltero y tal, ¿no? No, 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 no me pongas esa cara, Estefanía, por favor, bellísima Tú sabes que yo soy un tipo serio, por Dios Vaya y descanse la belleza entonces Chao Chao Amigos No, 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 si eso he dicho, esos amigos no existen No te conoceré yo No tienes ni uno solo ¡Ay! ¡Nancy! ¡Nancy! ¿Tú has visto a la vieja? Quiero decir, ¿está en su oficina? No, Estefanía, hace dos segundos que salió Ay, al mismo tiempo que tu Cuchi Ay, qué casualidad ¿Qué? Ay, no, 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 estos dos creen que yo soy estúpida El cuéntico de los amigos Sí, claro, los amigos Los amigos, los amigos que tienen los amigos Que los amigos van a salir conmigo Que mis amigos, que es que yo los mato Yo los voy a matar a los dos Pero es que a mí nadie me hace esto Y menos un día antes de mi matrimonio Porque es que te lo juro que... Ay, no, Tede Ay, no, Tede, yo los mato Es que yo... Ay, yo me las voy a curar No, 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 no No, 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 no Nancy, ven acá ¿Qué fue lo que dijo ella? A cobrársela Sí, 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 eso justamente El clarítico lo dijo Pero a cobrársela, sí ¿Cómo? ¿Y con quién? Ay, Dios mío, que no sé con quién Yo estoy pensando ¿Y entonces, Topo? ¿Son ideas mías o te dejaron con el bate fue en el hombro? ¿Ah? Porque se casa Estefanía y... Nanay, nanay Y tú tan segurito que estabas con tu cuentita Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y te vas en autobús Y te vas conmigo No, pues ¿Qué te pasa a ti, Johnny? Está bien Está bien Búrlate Búrlate Aprovecha Que es gratis ¿Viste? Y menos mal que no aposté Porque si no hubiese ganado todo Mira, todo el real No, tú estabas segurísimo Estabas segurísimo Que la tenías montada en la olla Que la tenías hasta Es para ti solo Y yo te lo dije Eso es mucho para ti Mira, lo único que te hace falta Es una gabera Para llegar Más o menos Chamo, ¿qué te pasa? Ya está Ya está Deja tu chalequeo Y tu risita Está bien Yo acepto Yo acepto que me poncharon Sin batear ni siquiera Pero, ¿tú quieres que te confiese algo? Yo estuve a puntico, Johnny A puntico Lo que pasa es que yo no sé qué pasó Hubo algo ahí Que falló No sé Sí No es la primera vez que me pasa Bueno Mira Yo te dije que yo me comía el dulcito en siete días Y ese día Era hoy Y ella no me queda grande, ¿ví? Hoy Adán llegó con ganas de comerse la manzana Pero Eva está cansada No, que lo voy a estar viendo No, que lo voy a estar viendo Además, el único hermano que me interesa es otra Mira, Milagros Además, ¿de quién estamos hablando? ¿Ah? Del topo Es el mismo topo de siempre ¿Qué te sorprende? Pero bueno, ya va? Bueno, ya va Deja la muchacha tranquila No ve cómo está desesperada Mija, mía ¿Qué es lo que te pasa? Nada de lo que están pensando El topo se fue con Johnny ¿Con Johnny? Sí, pi Según usted Ay, Vito Eh, bueno, mal Bueno, mal Que no se fueron Porque si no Bueno, mal Bueno, eso, eso Menos mal que no se fueron Porque ese trayectazo Después me lo tenía que lanzar yo solo ¿Cómo que tú solo? ¿Cómo que tú solo? ¿Tú no andabas con mi pelito? ¿Con Alberto? Sí, 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 sí Andaba, andaba Lo que pasa es que lo del topo se cuenta Y no se cree Estábamos parados en la parada Estábamos Bueno, estábamos parados en la parada Cuando lo vino a buscar ¿Lo vino a buscar quién? Que no te calles Que me lo digas ¿Quién lo vino a buscar? ¿No será mi hermana, verdad? ¿O sí? ¿Será que este vestido no me queda bien? Me prestaron de caer mal Bueno, ¿y qué tanto compraste? Bueno, cotufas, tostoncitos, papitas Refrescos de dieta, no de dieta Porque no sabía qué quería usted Y se me quedó el chocolate No, 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 José Antonio Yo tengo aquí en la cartera De verdad que se me olvidaba Es que usted es perfecta Y aparte compartimos el mismo gusto Por el chocolate Dios Bueno, sí, soy fanática del chocolate Pero no creas Siempre estoy a dieta del chocolate Porque hoy me paré en el kiosco Decidida que hoy me salía De la dieta por un día ¿Ah, sí? Y compré el periódico Y vi que quería ir al teatro Yo la traje al cine Qué imbécil soy No, no, no No, me encanta que me hayas traído del cine Muchachito Pero aunque me... Cuando me pediste que... Que te regalara una última noche No me imaginé que íbamos a venir al cine ¿Ah, no? Y... ¿No se puede saber qué se imaginó? No me mire así Creo que pensé Fue en... En un restaurante Y eso viene Eso viene Viene el restaurante Después vamos a bailar Es que quería hacerlo todo con usted, señora Margot Todo Y me dieron tan poquito tiempo Todo Todo Bueno, muchachito Bueno, muchachito Yo no sé qué quisiste tú decir con ese todo Pero te advierto que más allá de bailar No vamos a pasar Ok, ok Es verdad Es verdad que usted... Usted es decentísima Lo sé Lo sé Y tú te casas mañana con otra Eso también lo sé Me den todo lo que quiero escuchar Todo lo que yo quiero escuchar Dilo, repito Pero la mujer más sexy La más bella La más linda ¿Y qué es? El hombre que trata de dejarme a mí por otra ¿Qué es? Ay, un idiota, mi amor ¿Qué más? Dime, dime, dime Un super idiota ¿Qué más? ¡Ja, ja, ja! ¡Cámbiame! ¿Y qué? ¿Qué más? Un tipo que trata de cambiarme por una vieja ¿Qué más es? Dile porque yo necesito que me lo digas Ay, mi amor Un idiota Un idiota Mira Ningún hombre que tenga dos dedos de frente Va a cambiarte a ti por ninguna ¿Sí? ¿Qué te parezco? Ay, mi amor Lo máximo ¿Cómo es que me vas a parecer? Ay, mi amor Lo máximo No vas lo loco que me tienes Mira Lo estás viendo Ya va, ya va Espérate un segundito A ti te quedó bien claro Bien claro que yo Que yo estoy haciendo todo esto Para vengarme de mi novio ¿Verdad? ¿Te queda bien claro, Topo? Ajá No te desubiques Sí, clarito Mira que todo esto es para cobrarme Lo que me está haciendo José Antonio Con la vida cochinera Sí Cóbrate lo que tú quieras ¿Tú lo entiendes? Cóbrate lo que tú quieras ¿Tú entiendes, verdad? Yo estoy clarito, mi amor Yo mismo me propuse como venganza ¿Tú no lo sabes? Yo lo que quiero estar es contigo Así rico, sea como sea ¿Eh? Un besito ¡Verdad! ¿Qué es eso? ¡Verdad! 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 No te desubines ¡Gracias!